El sistema dual entre el CECITEC y la rama empresarial ha dado buenos resultados. Como se sabe, este sistema en conjunto ofrece a los egresados, incluso a quien estudia la carrera técnica, la posibilidad de obtener empleo. Hace dos semanas, menos de dos semanas, un grupo de estudiantes del plantel de Allende fueron contratados para hacer sus prácticas en un sistema dual, en la empresa vidriera de Coahuila, que surte los envases a la cervecería. Es un ejemplo. Y otro, tenemos un espacio que se llama Espacio Común, en donde hay varias instituciones, como lo es el CONALEP, los CEBETIS, la Universidad Autónoma de Coahuila, los CECITES y los EMSAD, y la Universidad Privada, en donde tenemos laboratorios de primera calidad e involucramos a jóvenes con algunos cursos o capacitaciones. Agregó que la empresa Tecnotec capacitó a 90 estudiantes de estos colegios estatales en el tema del desarrollo y aplicación para los teléfonos móviles. Con la imagen de Carlos Hinojosa para RCG informó, Enrique Hurtado.